Lo que pasa es que por lo general, un miembro de las Waffen-SS que alcanzaba el rango de Gotenführer, recuerden, cabo primero, este podía optar por emprender la carrera de un suboficial de las SS, o por el contrario, podía solicitar unirse al cuerpo de oficiales de las Waffen-SS. Si elegía esta última opción, el soldado debía obtener una recomendación por escrito de su comandante y someterse a un proceso de selección racial y política para determinar su ascenso directo como oficial de las SS. En términos de oficial, por el contrario, si deseaba convertirse en oficial, requería la recomendación del comandante de su regimiento que acredite sus cualidades para poder convertirse en oficial.